3 Minutes Jump Row Hoy vamos a aprender como hacer doble brazos cruzados. La posición de las manos cambia conforme realizas el salto. Esta técnica requiere una coordinación perfecta de las manos y pies cuando se salta. Por esta razón, va a ser sencilla para aquellos que son buenos siguiendo ritmos y en coordinación. ¿Cómo practicarla? Primero, pasa la cuerda dos veces ejecutando brazos cruzados con el salto básico. Después de eso, salta dos veces y pisa la cuerda. Después, seatas de la mano, ¿no? Lo que ocurre hacer es una esplido de limpieza. Y rato de la mano y pisa lo que se hace esplenar. Primero, lo que es el año que se hace esplenar la cuerda, se hacen la misma manera de hacer las manos de la mano. Así que ya se trata de un de la mano que se hace y se hace por encima de la mano de la mano. Y ya está. Después, salta conforme cambias la posición de tus brazos. Ahora, basando en lo que practicamos antes, puedes saltar dos veces continuamente. Cuando te acostumbres al salto, inténtalo saltando una sola vez. Una vez puedas hacer doble brazos cruzados, hazlo hacia atrás. Practica lo que aprendimos hoy y si tienes una manera única de hacerlo, cuéntanos en los comentarios. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.